Nos encontramos en estos momentos en lo que es la Iglesia Catedral de Santiago Apóstol desde la ciudad de San Idao. Con enormes especialistas en psicología y también en un joven universitario en derechos de otros grupos juveniles que nos hemos apresionado aquí para continuar lo que son las protestas, las manifestaciones en contra de los abusos hacia nuestros menores en albergue, pero también en contra del silencio y también el oportunismo que se ve en el gobierno nacional. Ese silencio con griseños que sigue violando, avisando a nuestros menores de edad. De esta manera entonces continuamos en esta agenda de lucha, pero también estamos en día de presentar prontamente un proyecto de ley para sacar a los depredadores sexuales del sistema educativo panameño, porque esa es una responsabilidad que tenemos y que asumimos como dirigentes, materiales, como representantes sindicales. Es necesario accionar para ir depurando el sistema educativo y poder llegar a un ambiente más sano a nuestros niños. Esto es desde la ciudad de Santiago, continuamos en esta vigilia. Nos hemos unido también porque no podemos quedarnos callados ante la cantidad de depredadores sexuales que están presentes dentro de las instituciones públicas. Hacemos un llamado al gobierno a que en vez de estar tirando cortinas de humo, evalúen y certifiquen a las personas que están en estos lugares donde deben tener las competencias y ser evaluados también psicológicamente. Debemos garantizar la salud mental de nuestros niños. No es posible de que tú los saques de un lugar familiar para colocarlos en un supuesto lugar donde van a estar seguros y lo que se encuentran es con todos los contrarios. Así es, como dice la cocina, esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí los jóvenes, exigiendo justicia para los niños, que los violadores vayan a la cárcel, pero no solamente los violadores y los abusadores, sino también los funcionarios del Estado que han sido cómplices al hacer caso omiso a las leyes. Nosotros como jóvenes también estamos dispuestos a hacer propuestas para mesa de diálogo donde se respete y donde se tome en cuenta la protección a la niñez.